No habrá penas efectivas de cárcel para los imputados del caso SQM. Así lo señaló el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Gómez. En una entrevista con el diario El Mercurio, el persecutor explicó que los delitos que se investigan no tienen una condena superior a los cinco años y un día. Por reiteración, se podría alcanzar el presidio efectivo, pero con las atenuantes de irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial y reparación del mal causado, el Ministerio Público estaría obligado a bajar la pena. Por eso, el caso SQM terminaría en suspensiones y juicios abreviados. Va en contra del criterio que sostuvo el Ministerio Público cuando estaba a cargo de esta investigación en las escalarias. Este cambio de criterio nos parece que es bastante inadecuado, insisto, es impresentable si es que se considera que la investigación todavía está pendiente. Recién se están realizando las primeras formalizaciones en la arista SQM y de eso dependerá también cuáles serán las penas que arriesguen estas personas, pero la investigación puede determinar incluso otros delitos. Nuevos delitos tributarios y presuntas irregularidades en aportes a campañas políticas podrían surgir en la investigación. A partir de los tres millones y medio de correos electrónicos que la minera le entregó a la Fiscalía y que permitirían nuevas diligencias. Mismos e-mails que sirvieron de base para el estudio de abogados estadounidenses que concluyó diez potenciales riesgos de sobornos relacionados con personas expuestas políticamente y el aumento de los gastos en periodos de campaña. Es relevante que se haya accedido a la información vinculada con correos electrónicos de SQM y además de otra información contable y documental para los efectos de poder avanzar en la investigación. Sin embargo, contar con la información es solamente el primer paso. Es necesario que un grupo de fiscales y policías competentes puedan procesarla de manera eficaz. Creemos que estos van a ser indispensables toda vez que van a permitir realizar toda una serie de diligencias a objeto de investigar los delitos de corrupción. Ninguna empresa va a entregar millones de dólares a terceros sin obtener nada de cambio. Esos correos electrónicos claramente van a servir para ver cuál era la real intención de la entrega de estos dineros. Además, el fiscal Gómez aseguró que en algunos casos podrán formalizar sin la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos presente querellas. De todas formas, llamó al servicio a pronunciarse y decidir si ejercerá una acción penal o administrativa con aquellos que han sido citados a declarar en calidad de imputados. Daniela Esparza, CNN Chile.